Esta noche voy a pedirte Que nos valga madre todo Que no me llames por mi nombre Y que me pongas un apodo Esta noche voy a pedirte Que nos valga madre todo Que no me llames por mi nombre Que me pongas un apodo Que quiero luchar contigo En un alberca de lodo Y quiero que tú me beses Hasta que sangre mis labios Y quiero que tú me abraces Aunque rasguen mi espalda Mientras con mis manos yo Desgarro toda tu pata Que quiero hacerte el amor En tu casa en la sotea Y con la luz de la luna Las estrellas nos vean Quiero hacerte el amor En la pirámide del sol En la playa, en la arena, pleno sol Quiero desnudarte hoy En la cima, en tu rique Y bañarme contigo En el llanto de miel Quiero hacerte el amor En la luna cuando me guante Quiero que esto sea Algo mucho más de dos razones Para pa pa para 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 O esta noche voy a pedirte Que nos valga madre todo Que no me llames por mi nombre Que me pongas un apodo Quiero hacerte el amor En la pirámide del sol En la playa, en la arena, pleno sol Quiero desnudarte hoy Quiero desnudarte hoy En la cima, en la cima, en tu rique Para pa 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 para Para pa 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 para Para pa 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 para ¡Gracias!